Tantas lágrimas, tanto sacrificio detrás de un sueño que muchas veces parece imposible y mientras más tú luchas y mientras más peleas más lejos el sueño se ve pero aquí solamente sobreviven los que confían en el Dios divino sabiendo que esta guerra es de continuar hacia adelante Pelear sin parar, luchar hasta el final, para conquistar, corona de vida Pelear sin parar, luchar hasta el final, para conquistar, corona de vida Pelear sin parar En esta guerra he peleado, he luchado, he llorado, angustiado, pero no desamparado y la batalla he ganado, siempre Cristo es confiado y aunque muchos me han fallado también traicionado, lastimado, pero nunca destrozado y me fue multiplicado, nueva fuerza he dado para continuar y mi llamado a firmar y en medio de la batalla su nombre levantar y gritar a los cuatro vientos que resucitó y me hizo violento contra la pared y la tempestad se calmarán los vientos y será bonanza y el mundo lo sabrá y el mundo lo sabrá que sube y cerrar las puertas Luchas hasta el final, para conquistar, corona de vida Pelear sin parar, luchas hasta el final, para conquistar, corona de vida Pelear sin parar Es por ti no te miento, pero no me arrepiento de todo el sufrimiento y momentos de lamento fue un sentimiento que cargué por largo tiempo fue parte del proceso, pero sale el eso de todos los cantazos, golpes y latillazos que la vida me dio, me arrastré por el fracaso pero no hice caso a las voces negativas que me decían que pa' mi no había salida que todo había acabado, que ya era muy tarde que yo trajo las puertas para que yo no cante para que no predique, para que no ministre yo mismo vio la verde para no rendirme claro que voy a cantar, claro que predicar y ministrar y las naciones alcanzar no puedo callar, tengo que gritar me arrepiento, andaba a muerte y Dios vida me pudo dar nunca te rindas, nunca desmayes pelea por lo que amas, que Dios está contigo pelear sin parar, luchar hasta el final para conquistar, corona de vida pelear sin parar, luchar hasta el final para conquistar, corona de vida pelear sin parar música Gracias por ver el video